Gracias por permanecer en sintonía de Cultura y Fe. Y bueno, a continuación, fíjese que nosotros los católicos tenemos la responsabilidad de utilizar primero nuestra conciencia a la hora de tomar decisiones importantes en la vida pública. Y para explicarnos mejor eso, tenemos hoy al representante de Guadalupe Project, quien además es un activista muy conocido en nuestro estado, fue legislador del estado y, más importante, un hombre de Dios, que está con nosotros, el señor Armando Ruiz. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Chris. Cuéntanos, Armando, un poquito de la misión que tienes tú con esta organización que cuenta con la bendición de nuestro señor obispo, Guadalupe Project. Ya, es que el proyecto se inició hace como unos cinco años atrás y fue el resultado de que hubo una elección, hubo bastante católicos que hacían la pregunta, pues, ¿cómo voy a votar en una manera que va a ser alineada mi fe? Y lo que sí me di cuenta es que muchos años atrás, cuando estuve en la legislatura de Arizona, de 14 hispanos o latinos, 13 de ellos o de nosotros éramos pro vida. Ahora, cuando uno ya ve los que están en la legislatura, que nos están representando, en el Senado también, de los 14 que hay, 13 son ya en favor de aborto. En favor del aborto. En favor del aborto. Entonces, ¿qué ha pasado durante estos años en nuestra comunidad hispana? Lo que ha ocurrido es que nosotros estamos votando, ya no como católicos, no tomamos en serio nuestra fe y que queremos vivir nuestra fe a través de la vida pública, la responsabilidad que tenemos. Muy bien. Es un cambio bastante preocupante y una tarea muy grande la que tienes enfrente. ¿Cómo es que podemos hacer progreso en este campo? ¿Qué es lo que podemos hacer? El señor obispo hace unos años atrás que escribió un libro para educar a los católicos de cómo actuar de una manera responsable, cómo actuar como católico en la vida pública. Y muy bonito el libro, nos da una guía en cómo votar como católicos. El primero es de que tenemos que formar la conciencia. Y uno dice, pues tengo la conciencia formada, no hay problema en eso, pero si estamos en una situación con un pecado grave y si no estamos viviendo nuestra fe, si no estamos viviendo la vida sacramental, entonces la conciencia no está formada. Y además será difícil de formarlo. Claro. Es de que es como un cuchillo que estás tratando de sacarle una fila, un filo, pero que tiene, quizás está quebrado en medio. Tiene una falla grave y aunque lo estés así sacando una fila, tratando, es que no va a cortar. Es igual con la conciencia de que si no vivimos la vida católica, es muy, muy difícil formar la conciencia. Formando la conciencia, uno ahora ya puede ir y analizar quiénes son los candidatos, cuáles son las propuestas que están adelante del público este año. Y con un análisis, ya con la conciencia formada, como un católico, entonces podemos analizar y ver cómo voy a ejercer mi voto. Y hay un proceso, es que primeramente tenemos que ver el candidato, cuáles son sus posiciones en los asuntos que son católicos. Para nosotros, los llamamos no negociables. Los no negociables. Sí, eso quiere decir que son asuntos tan importantes para nosotros que es nuestra identidad católica. Primero, estamos en favor de la vida. Ok. El segundo, es de que estamos en favor de matrimonio entre hombre y mujer. Y el tercero, es de que respetamos la dignidad de las personas, de cada persona. Y entonces, tenemos que analizar, ¿este candidato está en favor de vida o está en favor del aborto? Un momentito, Armando. Entonces, tú me estás diciendo a mí que hay candidatos que se presentan, incluso hispanos, que hablan español, que dicen representar a los hispanos, que no están a favor de la vida y no están a favor del matrimonio tradicional. Ya, lamentablemente. Y así nació el Proyecto Guadalupe. Era para educar a nuestra gente, especialmente en nuestras comunidades, que hablamos español. Muchas veces estamos votando por un candidato nomás porque tiene el nombre así, mexicano. O el apellido. Pero, ¿qué pasa, Armando, si, por ejemplo, un candidato está a favor del aborto o el derecho a elegir, como dicen ellos, pero al mismo tiempo dice que va a votar por una reforma migratoria? ¿Qué hace un católico? Ah, eso es el, para nosotros, es que uno tiene esa angustia de que quieres mejorar la situación de tu vida. Quizás has aplicado para tus hijos para que se vayan a legalizar. Y entonces estoy en un dilema moral. ¿Voto para mi favor o por mis intereses o voy a votar en favor de mi fe? Y ahí es donde uno, de veras, tiene que rezar bastante, formar la conciencia, investigar las posiciones de los candidatos y votar como católico. Y se nos acabó el tiempo, pero podríamos hablar más. Y te vamos a tener de regreso en el programa porque este es un tema muy importante que tenemos que, en estos momentos, en este país, seguir pensando y orando mucho sobre este tema. Gracias por estar aquí, Armando. Gracias. Y bueno, tenemos que despedir el programa. Les agradecemos a todos ustedes que nos vean cada fin de semana por Azteca América. Los invitamos a que nos busquen en YouTube. Busquen nuestra cuenta de Mi Fe Católica. Y todos los programas de Cultura y Fe están subidos luego en nuestra cuenta de YouTube. Así usted los puede compartir con sus amigos. Tenemos que despedirnos, pero le queremos recordar, como siempre, que cada día está lleno de oportunidades para santificarnos. No las desperdicien. Nos vemos pronto. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!